Mi nombre es Ricard y os voy a presentar la pasta a la norma. La pasta a la norma es una pasta típica, una forma de hacer la pasta italiana, que es típica de la región de Sicilia, y entonces este plato es apto para vegetarianos. Vamos un poco a explicar los diferentes componentes que intervienen. Bien, interviene la berenjena, interviene salsa de tomate. Vamos a utilizar macarrones del tipo pasta rallada, o sea, esta pasta rallada es la que permite, o sea, que cuando hay salsa de tomate quede más impregnada. Es muy importante que la pasta sea siempre de calidad. Quizá en nuestro país no hay mucha cultura de diferentes tipos de pasta, pero es muy importante utilizar pastas de calidad. Entonces también utilizaremos queso, o sea, el queso típico de hacer la pasta a la norma, es la ricota salada, no tiene nada que ver con la ricota que estamos habituados a comprar, intervinas para otros tipos de platos. Es bastante difícil de encontrar aquí en España, y entonces, en este caso, cuando no se encuentra como es ahora, se sustituye por parmesano. Son muy parecidos, evidentemente, un italiano de Sicilia encontraría las diferencias, pero cuando no encontramos la ricota salada, es realmente difícil de encontrar en España, excepto en grandes capitales y aún en tiendas de tipo gourmet o tiendas italianas. Entonces, el queso lo rallamos, aquí ya hemos rallado el queso, y tenemos ya la receta a punto de empezar. Vamos a cortar la berenjena, y la vamos a poner en agua salada. La pondremos en agua salada, que ya tenemos a punto, de forma que pierda su posible amargor. Entonces, ya tenemos media hora en agua salada, o 20 minutos. Vamos cortando en pequeños dados, que pondremos a freír a continuación. Vamos a poner algo de sal, a pesar de que la hemos tenido con agua salada, pero vamos a poner algo más de sal. Y ya tenemos como 15 minutos, hasta que quede bien blanca, y después ya seguiremos con la receta. Vamos, entonces, ya está hirviendo. Vamos a poner sal abundante, sin miedo. O sea, es importante poner sal en el momento que está en ebullición, ¿no? Porque si la ponemos antes, entonces la ebullición se produce antes de 100 grados, y, pues, esto no es bueno para la pasta, o sea, entonces ahora tenemos los 100 grados aquí. Y entonces vamos a poner, miren, estos macarrones, estos penerriate, se llaman teóricamente penerriate, vamos a ponerlos. En unos 6 minutos, tendremos la pasta a punto. Vamos a remover. Bueno, vemos que ya tenemos la benelgena en el punto, entonces vamos a poner salsa de tomate. Está hecha según podéis encontrar en la sección de trucos, sin embargo, en este caso, solamente he utilizado tomate y cebolla, es decir, no hay ningún otro componente. Y entonces vamos a poner la salsa. Y vamos a dejar cocinar esta salsa, durante y hasta que veamos que está hecho. Y ya tendremos a punto para nuestros macarrones. Vamos a remover. Bueno, entonces ya tenemos la salsa a punto. Vamos a ver la consistencia. Entonces vamos a poner la salsa en la misma olla que habíamos, en el recipiente que habíamos hecho la pasta. Vamos a poner la pasta que hemos escurrido. Entonces vamos a poner queso. Siempre vamos a dejar queso a la mesa, porque cada comensado pueda a su gusto. Esto ya depende. Vamos a empuatar, pues. Esto sería, pues, una ración de primer plato, no de plato único. Vamos a limpiar el plato. Y tenemos ya el plato a punto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.